Estamos entonces en la clase de Tashbid en Español y vamos a hacer una pequeña revisión de las reglas de la NUN que hemos aprendido hasta ahora Estuvimos aprendiendo las reglas de la NUN Sakina y el Tanwin La NUN Sakina es una NUN vacía que no tiene vocal Es la NUN que tiene el Sukun escrito o que no tiene el Sukun escrito, que está vacía Y el Tanwin es cuando tenemos Fethatein, Kasratein, Dammatein Y en la clase del Idhar, que fue la primera clase que vimos Dijimos que se estudian juntas las reglas de la NUN Sakina La NUN cuando no tiene vocal se estudia junto con las reglas del Tanwin ¿Por qué? Porque la NUN cuando no tiene vocal ha de ser un sonido como de N sola Al final de la palabra, ¿verdad? Y el Tanwin al final hace un sonido como de N sola también, como de NUN sola ¿Verdad? O sea, AN, IN, ON Entonces todo lo que le aplica a la NUN Sakina Le aplica también a la Fethatein, Kasratein, Dammatein Y hasta ahora vimos las reglas del Idhar Idhar dijimos que quiere decir que se lee claro, sin Gunna Y tenemos Idhar cuando tenemos una NUN Sakina Con el Sukun escrito o un Tanwin alineado Y esto sucede Perdón, déjenme escribir el Tanwin claro Y esto sucede Cuando tenemos la NUN Sakina Esto sucede cuando tenemos una NUN Sakina o Tanwin Seguidos de las seis letras de la garganta ¿Cuáles son las seis letras de la garganta? La Hamza La Hamza Ha Ain Ha Goin Y Gho Entonces siempre que tengamos una NUN Sakina o un Tanwin Seguido de una de estas seis letras La NUN Sakina se lee clara El Tanwin se lee claro AN, IN, UN ¿Ok? Y dijimos que esta no tiene Gunna 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 es ese sonido nasal que estiramos ¿Verdad? Como esta se lee clara No tiene Gunna La próxima regla que dimos es cuando tenemos una NUN Sakina O un Tanwin Seguidos de la letra BA Y dijimos que en este caso ¿Verdad? La letra NUN Se va a escribir con una pequeña letra MIM arriba El Tanwin se va a escribir con una sola vocal y una pequeña letra MIM ¿Ok? Y eso es ¿Por qué? Porque vamos a cambiar el sonido de NUN por MIM ¿Ok? Y le vamos a dar Gunna En este caso le damos Gunna A ese sonido que cambiamos de NUN a MIM ¿Por qué? Porque en árabe no se pronuncia NUN antes de BA Y dijimos que es parecido a la regla en español De que no se escribe N antes de B o P ¿Verdad? En árabe se escribe la NUN Pero no se pronuncia como NUN Se pronuncia como MIM Cuando está antes de una BA ¿Ok? Y esa es la regla del IKLAB Después comenzamos a estudiar las reglas del IKLAB Y dijimos que el IKLAB se va a dividir Se puede dividir en tres partes Pero para el propósito de nuestra clase Que es una clase de principiantes Lo vamos a dividir solamente en dos partes ¿Ok? Que es con Gunna y sin Gunna La semana pasada vimos sin Gunna O sea cuando no se estira el sonido de la NUN Es cuando vamos a tener una NUN SAKINA O un TANWIN Seguidos de la letra LAM O RA Vamos a ver que la NUN va a estar vacía No va a tener nada escrito No va a tener el Sukun escrito arriba Va a estar vacía No va a tener vocal ni Sukun Y la LAM o la RA Que le siguen Van a tener un SHEDDA ¿Verdad? Entonces sabemos que vamos a ignorar el sonido de la NUN Y saltamos directamente a la LAM o a la RA ¿Ok? Como la palabra ARRA AHUSTAGUNNA Se escribe ANRA Pero no decimos ANRA Sino que decimos ARRA ARRA AHUSTAGUNNA ¿Verdad? Hoy vamos a ver las reglas del IDRAM con Gunna ¿Ok? IDRAM cuando tiene Gunna ¿Ok? Inshallah Así que estamos llegando al final Como ven del programa La semana que viene Explicamos Inshallah la regla del IJFA Y ya después de ahí No tenemos ninguna regla más que explicar Nos quedan como dos o tres clases Pero tal vez las podemos utilizar para practicar ¿Ok? Bien, entonces sin más Vamos a ir a las reglas del IDRAM con Gunna Bien, aquí estamos Bien, la semana pasada estuvimos viendo el IDRAM sin Gunna Esta regla Dijimos que siempre que tenemos una NUN ¿Verdad? Que no tiene vocal seguida de RA o LAM La RA o la LAM van a tener la YED descrita Y no vamos a pronunciar esta NUN Sino que vamos directo a la RA y la leemos dos veces ARRA 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 Just TARUNA ARRA ¿Verdad? Igual si tenemos un TANWIN El TANWIN no va a estar alineado Lo que quiere decir que va a estar un poquito separado No va a estar justamente uno arriba del otro Sino que van a estar uno separado del otro Y en el caso del DAM MATEYN Uno atrás del otro ¿Verdad? Entonces cuando tenemos un TANWIN no alineado Seguido de LAM o RA Es lo mismo En vez de decir MALAN Vamos a decir MALALU Como si fuera solamente una FATHA Y desde esa FATHA saltamos a la LAM MALALU MALALU Eso es IDRAM SINGUNNA ¿Por qué SINGUNNA? Porque no vamos a aguantar el sonido de la LAM o de la RA Lo leemos dos veces, claro, y seguimos MALALU ARRAAHUS ARRAAHUS ¿Verdad? No estamos aguantando el sonido No estamos diciendo ARRA No ARRAAHUS MALALU MALALU Las pronunciamos y seguimos No lo aguantamos Hoy vamos a ver un IDRAM KONGUNNA El IDRAM KONGUNNA es parecido al IDRAM que vimos la semana pasada En el sentido de que cuando tengamos una NUN O un TANWIN no alineado Antes de cualquiera de estas letras YA, WOW, MIM o NUN Se va a producir un IDRAM O sea, vamos a saltar Vamos a ya sea ignorar la NUN O saltar desde la vocal del TANWIN Sin pronunciar el sonido de NUN del TANWIN A la próxima letra Entonces, por ejemplo, acá tenemos LAHABIN WATAB LAHABIN WATAB Eso no se lee LAHABIN WATAB Se lee LAHABIN WATAB Vamos desde la CASRATÉN a la WOW Y pronunciamos la WOW como si tuviera una SHEDDA LAHABIN WATAB Y cuando hacemos esa fusión de sonidos ¿Verdad? Hacia la WOW En la WOW damos GUNNA Damos aguante de sonido nasal Por eso se llama IDRAM KONGUNNA Entonces leemos TAB BAT YADA ABI LAHABIN WATAB LAHABIN WATAB Estamos fundiendo el sonido del TANWIN Con la WOW Y en la WOW le estamos dando aguante de sonido Acá abajo tenemos WAMAN YAMAL La NUN está vacía Está seguida de una YA Lo que nos dice que es un IDRAM KONGUNNA Vamos a ir desde la MINFATHA Hasta la YA Directamente Y vamos a pronunciar la YA Como si tuviera un SHEDDA Sin pronunciar esta NUN Y en la YA Vamos a dar GUNNA O aguante de sonido nasal Decimos WAMAN YAMAL WAMAN YAMAL El sonido sale de la nariz WAMAN YAMAL ¿Ok? Eso es un IDRAM KONGUNNA Acá lo tienen con KASRATEIN Acá lo tienen con NUN Al final de este verso Tenemos SHARRAN YARA Fíjense que el TANWIN no está alineado O sea, no está justo uno arriba del otro Sino que están separados ¿Ok? Siempre que vemos un TANWIN no alineado Sabemos que hay una regla de TASHWID Si están seguido de YA Es IDRAM KONGUNNA Vamos a ir desde la FATHA Desde el sonido de FATHA Hasta la YA Y vamos a poner una SHEDDA SHARRAN YA SHARRAN YA SHARRAN YA Y al hacer la fusión Damos sonido nasal SHARRAN YA Y eso, el sonido nasal es LA GUNNA ¿Ok? Entonces eso es lo que se llama UN TANWIN KONGUNNA UN IDRAM KONGUNNA ¿Ok? Hay varios ejemplos Tengo varios ejemplos acá Si se fijan Tenemos ejemplos de la NUN SAKINA ¿Verdad? Para la YA Para la WAU Para la MIN Y para la NUN Y tenemos ejemplos de TANWIN Para la YA Para la WAU Para la MIN Para la NUN Entonces La NUN SAKINA Fíjense que siempre aparece Vacía No tiene nada escrito arriba No tiene vocal No tiene SUKUN Está vacía Completamente Y está seguida De una letra YA Esta YA La vamos a Vamos a fundir la NUN En la YA completamente Entonces vamos a decir MIN FATHA Y de ahí saltamos a la YA Ignorando la NUN Y pronunciando la YA Como si tuviera un SHED FAMAYYA AMAL Y en la YA Damos sonido nasal FAMAYYA AMAL ¿Ok? Con la WAU Tenemos MIN KAS RANUN La NUN está vacía No tiene nada arriba de ella Y está seguido de una WAU Entonces vamos a hacer Una fusión completa Ignorando la NUN Y pronunciando la WAU Como si tuviera SHEDDA MIN WELLYIN MIN WAH Y en la WAU Vamos a dar el sonido nasal O laguna MIN WELLYIN El sonido debe salir por la nariz MIN WELLYIN ¿Ok? Después tenemos Una NUN SAKINA Seguida de MIN Igual En vez de decir MIN MAH Vamos a decir MIN MAH En el caso de la MIN Y de la NUN Es mucho más fácil Acordarnos de la regla ¿Por qué? Porque siempre en el Corán Que tenemos una letra vacía Seguida de una letra con SHEDDA Sabemos que ignoramos La letra vacía Y saltamos a la que tiene SHEDDA Es una regla común Siempre que hay una letra vacía Seguida de otra que tiene SHEDDA Ignoramos la vacía Y saltamos a la que tiene SHEDDA ¿Ok? Entonces acá es fácil de acordarnos Y sabemos que la MIN Y la NUN Con SHEDDA Siempre tienen GUNNA ¿Verdad? Entonces esta es un poquito más fácil De acordarse Que esta Esta toma un poquito más de práctica ¿Ok? MIN MAL MIN MAL ¿Ok? Acá abajo WALAN NU Esta NUN No se va a pronunciar Saltamos a la que tiene la SHEDDA Y en esta NUN Damos el GUNNA Y en esta NUN Si tenemos acá El ejemplo del TANWIN Fíjense que los TANWIN Están todos no alineados O sea, están un poquito separados Como uno atrás del otro No necesariamente uno arriba del otro Sino uno atrás del otro Y el DAMMATEN También está uno atrás del otro No uno arriba del otro Cuando están uno atrás del otro Se llaman no alineados ¿Ok? Cuando no están alineados Siempre hay una regla de TASHWID ¿Ok? En este caso Vamos a ver que tenemos TANWIN No alineado Seguido de las letras YA WOW MIN Y NUN Es un IDRAM CON GUNNA Y vamos a saltar Desde el sonido de la vocal Del TANWIN A la próxima letra Y en la próxima letra Damos Como si tuviera SHEDDA Y damos sonido nasal Entonces vamos desde la FATHA Hasta la YA Y ahí damos la GUNNA En la YA Y 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 De la CASRA De la HAMSA Desde la CASRA Hasta la WAO Y hacemos como si la WAO Tuviera un SHEDDA ¿Ok? SHAYUN WA SHAYUN WA Después tenemos JAYRUM MIN JAYRUM MIN Como si fuera una sola DAMA Seguida de MIM SHEDDA JAYRUM MIN SHAYIN SHAYIN KUR SHAYIN NO KUR ¿Verdad? Y damos GUNNA Siempre En La letra que sigue ¿Ok? Bien Voy a aclarar la pantalla Si quieren ver estos ejemplos más claros Les recomiendo que practiquen con esto Pueden pausar el video Y solamente ver esta imagen Y tratar de pronunciarlo ¿Ok? También es bueno que busquen ejemplos en el Corán Escuchen como el SHES lo pronuncia Y pongan una marca para acordarse Esto es un HIDRUM Con GUNNA Esto es un HIDRUM Sin GUNNA ¿Ok? Bien Vamos a ir un momento al Corán Para buscar algunos ejemplos Inshauna ¿Ok? Bien Entonces estamos en el Corán En Sura Zalzala Que es la Sura 99 Estamos en el verso 6 El verso 7 ¿Ok? Voy a prender la grabación Y quiero que le presten extra atención A cómo pronuncia esto Tenemos ¿Qué? Un TANWIN no alineado Seguido de YA Hay una fusión de sonidos Vamos desde ZAL KASRA Hasta YA SHEDDA ¿Ok? YA UMA IZIN YA ZI Con sonido nasal ¿Ok? Y después Acá tenemos un HIDRUM Sin GUNNA De los que vimos la semana pasada ¿Verdad? Un TANWIN no alineado Seguido de LAM Decimos Ashtatalli Ashtatalli Y no aguantamos la LAM Porque es TANWIN Es IDRUM Sin GUNNA ¿Ok? Acá abajo FAMAY YA AMAL FAMAY Vamos desde la MIM FATHA Hasta la YA Y ponemos a la YA Como si tuviera un sonido de SHEDDA FAMAY YA AMAL MISQALA ZARRATIN KHAYRAN YAROJ Otro IDRUM CON GUNNA KHAYRAN YAROJ KHAYRAN YAROJ ¿Ok? Vamos Lo voy a bajar un poco Porque normalmente Cuando prendo la grabación Se mueve todo un poquito A ver si Logro Que aun cuando se mueva Se mantenga dentro De los recuadros Para que ustedes Los puedan ver con facilidad Pero si se mueve Presten atención A esas áreas ¿Ok? SHOW Y denme un momento Para compartirles el audio Y después que paremos Con esto Entonces vamos a Pausar la grabación Y ustedes pueden hacer preguntas ¿Ok? Escuchen Presten atención Estos tres recuadros Son IDRUM CON GUNNA Este es IDRUM SIN GUNNA ¿Ok? Escuchen Cómo hace la fusión Cómo hace el IDRUM De los sonidos Y escuchen Cuando aguanta el sonido Y cuando no lo aguanta ¿Ok? Ok Se mueve todo Cuando prendo la grabación Pero fíjense aquí WAMEN YAMAL ZARRATIN SHARRAYYOR Ah bueno Esto es una regla Que no hemos visto todavía Ignorenla Pero acá tenemos otro IDRUM CON GUNNA Acá tenemos otro IDRUM CON GUNNA ¿Ok? Voy a volver a prender esta Esta es la misma Sura Sura Salsala El verso 8 Voy a volver a prender este Que lo corté por la mitad La NUN Vacía Seguida de YAH IDRUM CON GUNNA TANWIN No alineado Seguido con YAH IDRUM CON GUNNA Presten atención Entonces la tarea Que vamos a tener Para la próxima semana Es que busquen 5 ejemplos De IDRUM CON GUNNA Para la NUN O sea cuando tenemos Una NUN vacía Seguida de YAH WAU MIM O NUN Tienen que buscar 5 ejemplos De eso Y 5 ejemplos Con el TANWIN O sea cuando tenemos Un TANWIN No alineado Seguido de YAH WAU MIM O NUN Ok 5 ejemplos De cada una Y Mandármelo a mi email Como siempre Inshallah Y Voy a parar la grabación Por si tienen alguna pregunta Ok Seamos Allí